Primero, agradeciéndole a Dios y después a ustedes, en este caso a todas las autoridades que se encuentran aquí presentes, a los concejales, al alcalde, el subsecretario del Agua, el presidente de la Conagupare, el prefecto que ya está por llegar. En este laxo de este tiempo, que ha sido muy corto para nosotros, pero estamos dando todo de nuestra parte para salir adelante en estas festividades, como es 23 años de parroquialización. ¿Qué es lo que se ha logrado avanzar en este corto periodo de tiempo durante su presencia? Bueno, durante mi presencia hemos logrado avanzar con los proyectos de todos los asfaltados de las calles que los vamos a entregar hoy día a Dios mediante, y por el lado de la subsecretaría del Agua, con el subsecretario Paco Castro, a través del asambleísta Fernando Burbano, hemos conseguido un vehículo para la institución, para lo que es la Junta Parroquial. ¿Eso demuestra realmente esas ganas de trabajar y la capacidad que usted está poniendo al servicio de la cuarentenidad? Claro, de eso depende, de esas ganas, ese valor, ese coraje que tenemos para seguir adelante, para buscar el desarrollo, la mejora para nuestra parroquia.